¿Qué pasa con José? Lo único que me ha dado la vida artística ha sido convivir con un grande como José y conocerlo como ser humano. Lo quise, lo admiré, lo respetaré por todos los días de mi vida, al igual que todos ustedes. Mi más sentido pésame al pueblo de México, a la gente que tuvo la fortuna de conocerlo, a su familia, porque todos estamos sufriendo en este momento un dolor muy grande. Les quiero compartir un pedacito de una dedicatoria o dos dedicatorias que él me hizo. En el año de 1990 tuve la fortuna de verlo en el patio y él me dedicó por primera vez este disco que me puso para amar, que son mis iniciales, con mi cariño de amigo sincero, José José. Él no conocía todavía que yo quería ser cantante, que yo tenía intenciones de ser artista. Pero me recibió muy lindo en su camerino y fue una de las experiencias más hermosas que tuve. Años después se dio la oportunidad que la vida me mandó, el trabajar con él en la película de Perdóname Todo. Y ahí llevé de nuevo esta producción y miren lo que me puso después de haber trabajado conmigo. Para ti Alejandra, una rama de la inspiración inmortal de nuestro Manuel Alejandro. Y también comparto contigo el don maravilloso que Dios nos dio para todos ustedes. Tu amigo de siempre, José José. Gracias, José, por todo lo que me diste en vida. Gracias por esas enseñanzas, consejos, cariño, amor. Por esa relación entrañable que tuve contigo, te lo voy a agradecer siempre. Te quiero mucho y hasta donde estés, en cualquier lugar del cielo, te va a llegar mi cariño y el amor de todo tu público que te adora y que te quiere. Que estés en paz, querido José, príncipe de la canción, tu público, todos los que te admiramos. Te decimos gracias por tu legado musical, gracias por tus canciones, gracias por tu ser. Porque no hay ser humano más hermoso que haya yo conocido en toda mi carrera artística. Te quiero, hasta donde estés te quiero. Que Dios te bendiga y que estés en paz y en santa gloria. En paz descansa, amigo querido.